En las últimas horas han ocurrido varias muertes en hechos separados, esto en la ciudad de Santiago, entre ellos una joven de 19 años, identificada como Karina Lisbeth Lantigua, quien fue hallada ahorcada en el interior de su residencia en la comunidad de las Tres Cruces de Jacagua. Otro hecho no esclarecido es la muerte de Daniel de los Santos, de 72 años, quien fue encontrado también en su vivienda de Guayubincito, con un disparo en el abdomen. También se investiga si se trató de un accidente o de un suicidio. Puedo haber sido accidental, tú sabes, no tenemos exactamente, pero sí se sabe que fue él, porque solamente estaba él cuando el niño llegó, estaba tirado ahí. ¿Con qué tipo de arma fue él? Fue una copeta, cañón largo, calibre 16. Estaban compartiendo, pues andaban para un resort, entonces si estaban compartiendo, no veo motivo de que ella lo hiciera. No sé. ¿Entonces en qué parte de la casa fue eso? Atrás de la puerta, de la entrada, él la encontró. Mura alegre, sí. Una muchacha de mente amplia, que yo no creo que tuviera motivo para cometer eso. Pero vamos a esperar lo que arroje la autosia. ¿Se ofrecha mucho de alguien? Siempre queda la duda. Pues no vamos a usar directamente, porque no se sabe, no se puede buscar. Se esperan los resultados de la autosia para determinar las causas reales de estas muertes. En tanto que la Policía Nacional ha iniciado investigaciones respecto a estos casos.